¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, Parche! ¡Hola, Parche! ¡Abrazos bien grandes! ¡Se les quiere y de gratis! ¡Qué bacano! ¡Qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes! Canal de Jorge Bermúdez, el Parche del Fútbol, con un videazo, me lo estaban pidiendo y como acá es a la carta con ustedes, los creo, creo que los tengo mal acostumbrados creo que los tengo mal acostumbrados, pero bueno, no hay lío, no hay problema esa es la buena parcería que tenemos entre ustedes y nosotros aquí en el canal de Jorge Bermúdez, el Parche del Fútbol, el number one del fútbol colombiano y uno de los más grandes del continente latinoamericano video que habían solicitado y aquí va, todas las nóminas de todos los equipos del fútbol profesional colombiano, para qué está el equipo de su corazón sin carreta, sin eufemismo, sin mentirles, no, 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 con fe y con positivismo con fe y con positivismo porque yo creo que todos los hinchas, los dirigentes, los técnicos los jugadores arrancan con entusiasmo, arrancan con fe, arrancan con positivismo, arrancan con ilusión y esa ilusión pues uno no se la puede cortar, qué tal, quién soy yo para cortarle la ilusión al hincha de la equidad, al hincha del Bucaramanga, al hincha del Millonarios, al hincha del Nacional, no, 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 pero hay que ser claros, tampoco voy a decir acá por congraciarme con los hinchas de la equidad que va a ser campeón del fútbol colombiano, de pronto es campeón, de pronto, de pronto, y lo comentaremos a su debido tiempo, es que no hay que anticiparnos, no hay que adelantarnos, no, pero tampoco voy a decir que la equidad está para el descenso, pues, que no tiene nada, no, porque tiene ilusión este equipo de por lo menos meterse, estoy poniendo un ejemplo, en los cuadrangulares, ¿cierto? Bueno, entonces arranquemos de una, no echemos más milonga, recuerde que si a usted le gusta esta vaina, deje un like, si a usted no le gusta esta vaina, deje un dislike, yo no me enojo, opinen ahí en los comentarios, quiero muchas opiniones, muchas opiniones ahí en la caja de los comentarios, y suscríbase a este canal, es una berraquera, ahí en la página principal hay una barrita que dice suscribir, si usted pincha en esa barrita, se suscribe, activa las notificaciones y se pega a la comunidad número uno del fútbol de Colombia y una de las más grandes del continente latinoamericano, el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol, así que pégate, sí, pégate, yes, pégate, 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 pégate al parche, las nóminas de todos los equipos del fútbol colombiano, qué club, qué equipo tiene la mejor plantilla, quiénes pintan para campeón, quiénes para meterse a los ocho, quiénes descenso, bueno, todo eso de una vez, arranquemos, no metamos más milonga, no metamos más milonga porque ustedes saben quién es la milonga, mamita querida, voy a arrancar con el bollacachico, su merced, el tunjano, a ver, tiene a Caicedo, el arquero, Mojica, el kinky, con mosquera, mamita querida, plazas, Eduard Vanguero, el picbulito Lozano, Soto, Cortés, Tamara Pérez, el ratón Pérez, Juan David Pérez y Cruz, Wilmar Cruz, el potente atacante, este es un equipo que se conserva, ha llegado Miguel Caneo, no, a la dirección técnica de Boyacachico, se conserva, tiene mucha gente del año anterior, el año anterior en el primer semestre hizo una muy buena campaña Boyacachico, hizo una muy buena campaña, una muy buena cantidad de puntos con el equipo que venía también del ascenso, aquí hay repetición denomina en su gran mayoría y ese es un plus que tiene este equipo del Boyacachico que podría yo decir tiene la aspiración de pelear por meterse al grupo de los ocho, en el primer semestre, estamos hablando del primer semestre, creo yo que con lo que tiene, con la continuidad denomina que eso es fundamental y eso es demasiado importante por cohesión de equipo, por equipo, por hechura de equipo, por colectivo, por colectividad, por conjunto, yo creo que Boyacachico puede aspirar con esto a pelear un tiquete en el grupo de los ocho, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios o no tiene, además juega en la altura, en Tunja, esa es una cancha complicada, bueno opinen, los leo en la caja de los comentarios, que vea Caicedo sigue, Elkin Mosquera, Plaza, Vanguero, Lozano, Tamara, Juan David Pérez llega y es un hombre de experiencia, Cruz sigue, hay una gran cantidad de jugadores que vienen ya de proceso, de muchos entrenamientos y muchos partidos y muchas competencias en la B y también en la A, entonces ojo con el equipo del Boyacachico que creo yo es aspirante a pelear, a pelear un tiquete en el grupo de los ocho, opinen ustedes, los leo ahí en la caja de los comentarios, vamos con Patriotas Boyacá, también equipo Tunjano recién ascendido, a ver qué tiene, Valencia para la puerta, Diego Ruiz, Mateo Rodas, Luis Payares, Carlos de las Salas, Mauricio Alarcón, Kevin Parra, Mateo Castaño, Carlos Rivas, el rompecintura Carlos Mosquera y Santiago Córdoba, Santiago Córdoba, el equipo que tiene de técnico a Harold Rivera, Patriotas Boyacá también, aquí hay mucha gente que estuvo en la segunda división, juega en la altura, ya hay una buena información en gran parte de los jugadores, porque llegan, creo que de aquí hay siete que estuvieron en el campeonato anterior, llega un técnico que conoce la plaza, yo también pongo a este equipo dando pelea para meterse al grupo de los ocho, va a pelear, su ilusión es pelear por meterse en el grupo de los ocho, listo, vamos a ver si le alcanza, hasta dónde le alcanza, en fin, pero veo eso como punto importante de esta formación, de esta nómina de Patriotas Boyacá, que tiene mucho jugador que logró el ascenso, tiene una muy buena información que le dejó Ruiz Sueño y esa herencia creo que la debe administrar bien el técnico Rivera, juega en la altura, allá es complicado, allá es difícil, estos equipos se hacen fuerte en la cancha de Tunja, en la ciudad de Tunja y yo lo veo con aspiraciones, tienen las legítimas aspiraciones de pelear por un tiquete en el grupo de los ocho, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, estoy muy dadivoso, estoy muy dadivoso o estoy muy prudente, cierto, porque cualquiera dirá, no, usted que va a poner a Patriotas peleando para el grupo de los ocho, bueno, pues sí, que en el primer semestre no hay descenso, no, eso ya hace en el segundo semestre, en el primer semestre ahí es clasificación al grupo de los ocho, listo, entonces yo lo veo, yo veo que este equipo puede pelear, no sé, de pronto no, de pronto va y pierde seis partidos seguidos de entrada y bueno, pues yo lo veo, no creo que sea dadivoso, creo que estoy siendo sensato en el comentario, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, de pronto me hacen cambiar de opinión y listo, cambiaré de opinión, bueno, seguimos, es que no le quiero quitar la ilusión, imagínense, esta gente llega de la B, cierto, y entonces uno quitarle la ilusión, no, que no van a ganar ni un solo par, no, pues tampoco, eso sí sería pues injusto, bueno, opinen, los leo en la caja de los comentarios, sigamos, Envigado, a ver Envigado, Envigado que tiene a Dairon Pérez, de técnico, Parra sigue, Julián Palacios, Noreña Cadavid, Maya Orodallega, también este equipo es muy repetido, mucha continuidad en Envigado Fútbol Club, Jaramillo el veterano, Daniel Arcila, Charrupí, Cuervo, España, Rubio España y Bayron Garcés, Bayron Garcés, Bayron Garcés, además vea, estos equipos, como terminaron el 2023 tan temprano, han hecho una muy buena pretemporada, estos equipos sí que han hecho una muy buena pretemporada, a diferencia de los que juegan finales, los que pelean por la estrella, que pues naturalmente, y eso ayuda mucho, y por eso muchos de estos equipos arrancan con buena racha, y hasta logran hacer una buena cantidad de puntos para meterse a finales, cuando se juega el primer campeonato del año, entonces por eso no hay que dar por descartado a ninguno de estos equipos, si la nómina pues no están las grandes figuras del fútbol colombiano, evidentemente, pero tienen un muy buen trabajo de pretemporada, y tienen continuidad de nómina, y eso es muy importante, la continuidad, a falta de figuras rutilantes, a falta de superestrellas, la continuidad, digamos que compensa, y este equipo tiene, en Vigado también tiene continuidad, y tiene una muy buena pretemporada, entonces creo yo, que también tiene aspiraciones legítimas, de pelear por un tiquete en el grupo de los ocho, vamos a ver si le alcanza o no, al equipo de Dayron Pérez, opinenlo Leo, ahí en la caja de los comentarios, once caldas de Manizales, además no tienen mucha presión estos equipos, no, no tienen esas hinchadas que están ahí apretando, presionando la prensa, y eso también da cierta tranquilidad a jugadores que pues, evidentemente son jóvenes, o no son muy conocidos, o no tienen mucha experiencia, mucha experticia, para que jueguen sin presión, bien, once caldas, Mastrolía o Aguirre, el zorrito Aguirre, tiene a Ratón Quiñones, Sergio Palacios, Riquet, Jonathan Murillo, Iván Rojas, Mateo García, Lemo, Roger Torres, Gustavo Altavito Torres, Idairo Mauricio Moreno Galindo, creo yo, que once caldas debe aspirar con esta nómina, a pelear un tiquete en el grupo de los ocho, no va a ser fácil, no va a ser fácil, no tiene una nómina que uno diga, wow, qué nómina, no, 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 pero pues, para el once caldas, que en el último tiempo no ha estado en finales del fútbol colombiano, no ha estado en cuadrangulares, meterse a cuadrangulares, ya sería algo importante, por ahí hay que arrancar, por ahí hay que arrancar, en ese proceso de reconstrucción de once caldas, un campeón de América, venido a menos, por las malas administraciones evidentemente, se ha manejado, se ha administrado mal el club, no se han hecho bien las cosas desde lo dirigencial, pues evidentemente hay que arrancar por ahí, para que después juegue una final, vuelva una final, pelea una estrella, vuelva a ganar una estrella, porque este equipo nos ha acostumbrado en los últimos 20, 25 años, a pelear, cosas realmente importantes en Colombia y en Sudamérica, fue campeón de Copa Libertadores, imagínese usted ese rótulo, esa chapa que tiene, esa historia que tiene once caldas, pero hay que arrancar por meterse al grupo de los ocho, volver a cuadrangulares, hace rato no está, y con esta nómina creo que debe dar la pelea, debe pelear su cupo en el grupo de los ocho, el once caldas de Manizales, lo podrá lograr, opinen ustedes, yo los quiero leer, ahí en la caja de los comentarios. Dios, el poderoso Odín, no necesito que estés arriba para quererte glorioso Odín, que viene de jugar la final del fútbol colombiano, a ver, tiene a Chaus en la portería, Orejuela, Ortiz, Aja, no Aja sino Aja, ahí cometió un error carepollo, es decir yo, el que hizo Ofori, Alvarado y Valdomero Perlaza, mamita querida, Cetré, Jairo Moreno Ovasquez, León Pons, bueno, están hablando de Peralta que es un tremendo delantero, es joven, no tiene 20 años, Peralta el del Cúcuta, pero es una fiera, tremendo, lo vi en la Copa y en algunos partidos de la V, vea, tremendo, Peralta, tiene una proyección bárbara y que Ponce va, que esto, que lo otro, bueno, ahí tiene el DIN, para mí el DIN con esto, aspirante al título, aspirante al título del fútbol colombiano, si lo gana o no eso es otra cosa, pero con esto es un equipo para pelear título, en mi opinión, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, para pelear título, para pelear título, sí o no, estamos o no estamos, opinen, los leo en los comentarios, también ya hay una base de trabajo, ya hay cierta organización colectiva, área subtecnico, ya lleva un tiempo allí, no mucho, pero ya lleva un tiempo de trabajo en el poderoso de la montaña, eso creo que hace merecedor al Medellín de ese rótulo y de esa calificación, ¿no? Aspirante al título, con esta nómina pelea por el título del fútbol colombiano, el poderoso de la montaña, Fortaleza, el equipo atesado, no atemorizado, no, sino atesado, Fortaleza que llega de la segunda división, Castillo en la portería, Palacios Morales que jugaba en Santa Fe, Rivera Inestrosa, veterano, ah, Inestrosa, veterano él, Pico, Pico y Pájaro, Pájaro, Pico, Pico, Pájaro, Pico, Leo Pico y Pájaro, Nico Rodríguez Navarro, Rentería y Parra, la nómina de Fortaleza llega de la segunda división, este equipo también tiene proceso, por eso gana la segunda división, Fortaleza no gana porque lleve a los mejores jugadores o invierta mucho dinero en grandes jugadores para ascender, no, 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 gana por proceso, gana por trabajo y ese trabajo ahora lo va a exponer y lo va a exhibir en primera división, le alcanzará para pelear, para meterse al grupo de los ocho o no, o le costará, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, para mí es una expectativa ver ese trabajo que tiene acumulado Fortaleza como equipo en primera división, a ver hasta dónde le da, a ver hasta dónde le da, a ver hasta dónde le da, opinen, los leo ahí en los comentarios, Fortaleza, Pasto, el equipo de Gerson González, qué equipo tiene la mejor nómina de Colombia, opinen, las estamos revisando todas, absolutamente todas, compartan este vídeo, díganle a todo el mundo, uy vea, ahí están hablando de todos los equipos del fútbol colombiano, bacano, bacano, like si les gusta y opinen, los leo en los comentarios, a ver, el Pasto Martínez, veterano Arrieta, Malagón Gil, Contreras, Ayala y Chávez, el que estaba en Bucaramanga, también en Unión, Meléndez, y no es el Pana, no es el Kini, es Meléndez, campaña, Amaya y Britos, Amaya, el volante que estaba en el Huila, en fin, Amaya y Britos, con esta nómina, Gerson González, debe aspirar, yo creo que a pelear un tiquete, en el grupo de los ocho, creo yo, cierto, con esta nómina, aspirar a pelear, cupo, a cuadrangulares, a entrar en cuadrangulares, opinen, los leo, ahí en la caja de los comentarios, de acuerdo, no están de acuerdo, para qué está la nómina del Pasto, los leo. Jaguares, de Uber Boder, Vanguera en la portería, Díaz, Leo Scorsese y Nuez Bolaños, Joyber González, Darwin Andrade, Roa y Serje, vea, Quiquito Serje, mamita querida, Quiquito Serje, Gallego Lenis, el panameño, Padilla Lech Jr. y Wilson Morelo, que llegó al equipo de Jaguares, también lo mismo, creo que con esta nómina, va la pretensión del técnico, Uber Boder, es hacer un buen equipo, es hacer un equipo competitivo, para pelear por meterse en el grupo de los ocho. ¿Estamos o no estamos? ¿Like o dislike? Opínen, los leo ahí en los comentarios. Vamos con la equidad seguros, el equipo achegurativo de Colombia. A ver, la equidad tiene a Ortega, Washington en la portería, Viafara, Efraín, Viafara, Polanco, Payares y Correa, pues bueno, Correa por la izquierda, Maecha y Acosta, Johan Rojas, Camacho, Salazar y Viveros, es un equipo también muy repetido, con pretemporada, con la muñeca de Alexis, con un técnico que conoce esa casa de la equidad. Yo también, a este equipo lo veo, y Alexis siempre, después de una floja campaña, o un par de flojas campañas, organiza el equipo, lo vuelve a poner en, lo ajusta y pelea. ¿Meterse o se mete a los cuadrangulares? También veo a este equipo de la equidad peleando, un tiquete a los cuadrangulares del fútbol colombiano. ¿Cierto? Peleando un tiquete para meterse a cuadrangulares. Además, la aspiración de ellos, ¿no? La aspiración de la equidad, creo yo, es meterse en cuadrangulares, bueno, ya en cuadrangulares mirar a ver cómo está la cosa, cómo llega el equipo, cómo están los rivales, pero inicialmente, con esta nómina, con la continuidad, con el técnico, con la pretemporada, creo que la equidad es aspirante a un tiquete a cuadrangulares, a dar la pelea. Bien, opinen, los quiero leer en los comentarios. El Deportivo de Cali, el caleñazo B, Rodríguez Manzanita en la portería o Papaleo, si ustedes quieran, Marulanda, Kicomeza, Díaz y Gómez, Mejía, que el Vinosorio, Castilla y Castillo, Fabián, Reina y Sandovala, y también hay otros, ya ustedes saben, Harlan cuando se ponga bien, el Rifle Andrade, papapapapapa. Con esta nómina, yo creo que el Deportivo Cali debe meterse al grupo de los ocho y en el grupo de los ocho, mirar a ver si le da para pelear o no, por la final y por el título. Inicialmente, y es una obligación, es una exigencia, meterse al grupo de los ocho con esta nómina. Ya en el grupo de los ocho, ver cómo está el equipo, cómo están los rivales, cómo llega el Deportivo Cali, para aspirar a una final y por qué no a un título. Pero inicialmente, la obligación, meterse al grupo de los ocho, hacer equipo, hacer colectivo para competir y meterse en el grupo de los ocho. Opinen ustedes, hinchas del Cali, ¿están de acuerdo, like? ¿No están de acuerdo, dislike? Con esto hay que ser campeón. Bueno, opinen. Con esto no se aspira ni siquiera al grupo de los ocho. Yo no creo eso. Pero bueno, de pronto hay alguno que piensa en eso y es válido. Aquí, todas las opiniones son válidas siempre y cuando se hagan con respeto. Por eso, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios a los hinchas del Deportivo Cali. Estamos descubriendo aquí quién tiene, qué equipo tiene, qué club tiene la mejor nómina del fútbol colombiano para el 2024. Revisando y repasando todas las nóminas, todas las nóminas. Tremendo video. Compártalo, compártalo. El Deportivo Pereira, por ahora Mosquera en la portería, están buscando arquero. Moreno Ever, Moya Pestaña y Giraldo, Vázquez y Juan David Ríos, Huevillo Gil y Carlos Darwin Quintero, Jesus Cabrera y Gómez, el delantero que llega proveniente del conjunto Atlético Bucaramanga. Creo que es algo parecido a lo del Deportivo Cali, lo del Pereira, con esta nómina exigencia, meterse al grupo de los ocho. Más Leónel de Jesús, Álvarez Zuleta, el técnico. Ya después, en el grupo de los ocho, vemos cómo está la mano, cómo llega, si se ha fortalecido, si está muy fuerte, cómo están los rivales también, qué cuadrangular le toca para ver si aspira a final y por qué no a ti. Pero con esta nómina, de entrada, la exigencia para el Pereira, para el grande matecaña, atención, es meterse al grupo de los ocho. Opinen ustedes, no pelear, pelear es una cosa, es aquí meterse y ya en cuadrangular es pelear por una final, por un título, son dos cosas distintas, por eso trato de utilizar las palabras adecuadas. Cuando hablo de envigado, de la equidad, pelear, meterse, aquí estoy hablando es de meterse de la exigencia, de la obligación, porque Moya es, imagínese, Moya, Pestaña, Ríos, Carlos Darwin, Jesús Cabrera, con esta nómina, Pereira debe estar en cuadrangulares. Ya después vemos lo otro, vamos piano, piano, porque piano, piano, Chivalontano, listo. Santa Fe, independiente, Santa Fe, hace historia con su fútbol, el León capitalino, a ver, Mosquera, Marmolejo, Paquito Perlaza, Ortiz, Millán, Mosquera, están buscando un central grande, de más jerarquía, bien, Dairon Mosquera, el lateral por izquierda, pero Santa Fe busca un central de más jerarquía. Zuluaga, Motorratón, Torres, González, Gerson, Castañeda, Chiaverra, y Hugo Rodallega. Con esta nómina, Santa Fe también, debe estar en cuadrangulares, es la exigencia, y si se quiere obligación, aunque obligado, pues nadie está, no, pero si es la exigencia, de este cuerpo, para este cuerpo técnico, y para este grupo de jugadores, ya los dirigentes, hicieron lo suyo, invertir, llevar, una muy buena cantidad, de jugadores, experimentados, de buen nivel, para el fútbol colombiano, ahora les tocará, pues naturalmente, a los dirigentes del Santa Fe, mantener al día al equipo, esa es su obligación, pero creo que, eso lo van a hacer, no, porque ellos tienen, pues, el presupuesto, definido, ahora, le toca al amigo Peirano, y a los jugadores del Santa Fe, ponerse en las pilas, hacer equipo, ser competitivos, y meterse inicialmente, al grupo de los ocho, esa es la exigencia, es la obligación, meterse al grupo de los ocho, ya, en el grupo de los ocho, yo creo que armando un buen equipo, y llegando bien, Santa Fe puede pelear, por la final, y por el título, con esta nómina, se puede pelear, en el grupo de los ocho, dependiendo, como llegue, naturalmente, pero si llega bien, si hay ya, coordinación, si hay acoplamiento, si hay, eh, un buen, ambiente, espíritu de equipo, si en estos meses, se logra eso, antes de los cuadrangulares, Santa Fe, puede pelear, metiéndose a cuadrangulares, por la final, y por el título, del fútbol colombiano, con esta nómina, porque buena nómina, buena nómina, armó Santa Fe, opinen, ustedes no tienen torneo internacional, entonces, eso también, pues, es un, es un plus, ¿no?, para el Santa Fe, opinen, los leo, ahí en la caja de los comentarios, a los hinchas del conjunto cardenal, leo aquí, este video, es de todas las hinchadas, y para todas las hinchadas, una berraquera, me gusta este video, me gusta, y nos, eh, invertimos mucho tiempo, en hacerlo, mucho tiempo en hacerlo, en la preproducción y demás, así que, dele un like, para que usted valore esto, y si no, dele un dislike, yo no me enojo, no hay ningún problema, que el hijo hay, mamita querida, bien, junior de Barranquilla, viva el junior de Curramba, el junior campeón, el junior de Barranquilla, mamita querida, el junior, le tengo fe al junior, el libertadores, ¿saben?, le tengo y le voy a hacer fuerza, porque invierten, y a la gente que invierte, hay que hacerle fuerza, hay que hacerle fuerza, en la Copa Libertadores de América, ojalá el grupo ayude también, el fixture, no el sorteo, bueno, junior, a ver, Mele en la portería, Valmer Pacheco, Peña, Pérez y Fuentes, Didier Cantillo, enamorado Caicedo, Charabaca, y todos los que tiene allí, porque tiene un montón de gente, para hacer dos equipos, junior de Barranquilla, con, 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 con esta nómina, hay que pelear por la once, no hay nada que hacer, hay que competir por la once, nómina hay, jugadores hay, inversión hay, técnico y jugadores, a ponerse en las pilas, para ponerle, a ese escudo, la undécima, si, ahí hay 10 ya, con esta nómina, con lo que tienen, a pelear por la undécima, se le puede poner la undécima, claro, junior para campeón, si, ah, que vaya a ser campeón, no estoy diciendo que va a ser campeón, para que después no salgan los mala leche, es que usted dijo que iba a ser campeón y vea, ni entró a los, ay, yo como me los conozco, no, 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 pero que con este equipo, hay que pelear el título, pues, si no es así, me retiro, me retiro, me retiro, bien, para pelear título, tiene nómina, junior de Barranquilla, es, les pregunto yo, la mejor nómina del país, ya les voy a dar mi opinión, es la de junior, la mejor nómina del FPC, para arrancar 2024, sí o no, en cantidad y en calidad, opinen, los leo en la caja de los comentarios, Atlético Nacional, Castillo, están buscando arquero, Ocampo Román, Juan Felipita Aguirre, Espinosa Bernardo, Samuel Velásquez, es bueno el chico, ojalá tenga continuidad, ojalá no frene, que va en un ritmo fenomenal, Samuel Velásquez, Mejía Sierra, Palacios Perea, Dorlan Pavón Duque, más lo que hay allí en el banquillo de emergentes, con esta nómina, yo creo que Nacional, también es un equipo que pelea título, título del fútbol colombiano, también, tiene nómina para pelear el título, del fútbol colombiano, el equipo Atlético Nacional, de la ciudad de Medellín, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, le creen con esta nómina, se pelea el título o no, sí o no, opinen, faltando, naturalmente un arquero, creo yo, aunque para el fútbol colombiano, Castillo, Castillo ya fue campeón con el Pereira, para el fútbol colombiano, torneo internacional, porque va a jugar Libertadores, y ustedes saben que Nacional, tiene exigencias en Libertadores, es una cosa muy distinta, pero no, con esta nómina, yo creo que, tiene Nacional para pelear, por el título del FPC, en este primer semestre, opinen, los leo, le creen, no le creen, los hinchas del Verdo Laga, a Copetín, Bomber, bueno, opinen, los leo a todos, listo, ya vamos terminando, ya vamos terminando, Millonarios, a ver, el equipo de Alberto Miguel Gamero, Morillo, Millonarios, Montero, Alfonso, Ginás Vargas, Bertel, Vázquez, Ovega con Giraldo, Cataño, Maca, Ruiz, Castro, y los que han llegado allí, el Jordana, y bueno, todo esto nuevo, con este equipo, y el proceso que tiene Millonarios, también está para pelear estrella, así de sencillo, para pelear estrella, para pelear título, está Millonarios, para campeonar, está Millonarios, como Junior, como Medellín, como Atlético Nacional, para campeonar, si, lo veo para campeonar, al equipo azul de los Millonarios, lo veo para campeonar, no estoy diciendo que ya es campeón, para que también no vayan a decir, ay, como usted es Rolo, yo no soy, empezando, yo no soy Rolo, yo soy de Armenia, Quindío, mamita querida, si, creado en Bogotá, pero soy de Armenia, Quindío, bien, pero no lo veo, lo veo, lo veo para pelear el título, a Millonarios, incluso se ha robustecido, nominalmente, para pelear en Colombia, en Colombia, en Colombia, Deportes, Tolima, que se quedó con las ganas, de llegar a la final, el campeonato anterior, el pijao de David Roquero González, Volpi en la portería, Hurtado, el diamantino, Quiñones, también está Marlon Torres, César Haidar, Junior Hernández, que regresa, Trujillo, Rovira, 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 ese centro del campo del Tolima, Rovira, Nieto y Guzmán, ex nacional, la ponen Bea, chiquita, la ponen chiquita, mamita querida, Pérez, Boneo Castro, y en punta, Erazo, con este equipo, creo que Junior, más lo que trae, de trabajo acumulado, de información táctica, del año pasado, y lo que mostró, yo creo que Tolima, tiene para pelear título, también, y no tiene torneo internacional, yo veo a Tolima, para pelear título, estamos o no estamos, estoy exagerando, me estoy queriendo, congraciar con la gente, del Tolima, o estoy en lo cierto, por los argumentos, que les he dado, yo veo, esta nómina, y este equipo, con chances, de pelear título, con posibilidades, de campeonar, también, lo veo, ustedes como lo ven, opinen, los leo, ahí en la caja, de los comentarios, a todos los parcheros, Atlético Bucaramanga, de Rafael Dudamel, Quintana, en la portería, Aldair, Aldair Gutiérrez, Senao Mena, Delgado, Fabri Castro, Dudamel, no deja Fabri Castro, no lo deja, no lo deja sin laburo, Zárate, Micolta, Zambuesa y Nestrosa, el que estaba en Junior de Barranquilla, y el Caballo Márquez, yo veo, con esta nómina, al Bucaramanga, peleando también, por meterse al grupo de los ocho, sí, puede dar pelea, para meterse al grupo de los ocho, y obtener tiquete, al grupo de los ocho, lo veo así, opinen ustedes, los quiero leer, ahí en la caja, de los comentarios, para Bucaramanga, también, algo genial, algo grande, volver a los cuadrangulares, hace rato, no está en cuadrangulares, y sería algo lindo, volver a cuadrangulares, y con esta nómina, con este equipo, que se ha armado, yo veo, peleando al Bucaramanga, esa chance, de meterse a cuadrangulares, del fútbol colombiano, alianza, dejémoslo como alianza, alianza Valledupar, alianza Petrolera, de Barranca, bueno, alianza, alianza, a ver, Mosquera en la portería, Navarro, Franco, Ospina, Saldaña, Flores, Orozco, Rubéncito, Manjarrés, que regresa, Sansón, Batalla, Mayer, Huevillo, Gil, Rentería o Blanco, el técnico es, el amigo César, César Torres, y este equipo también es muy repetido, y tiene pretemporada, Mosquera, Navarro, Franco, Ospina, Saldaña, Flores, Orozco, Gil, Rentería, yo a este equipo también lo veo peleando, un tiquete para entrar al grupo de los ocho, tiene buena pretemporada, y tiene proceso, tiene proceso, y ya muchos partidos, ya hay estructura de equipo, ya hay estructura de equipo, hay continuidad nominal, de varios años, entonces yo, vea, lo veo peleando seriamente, tiquete para entrar al grupo de los ocho, al equipo del Alianza, Águilas Doradas, de Hernán Darío, el Borillo Gómez, Contreras Puerta, Quiñones Varela, Garavito Mosquera, Celis Pineda Rivas, los mismos, Salazar Caballero, los mismos, y en punta, Antonio Vázquez, se fue Marquito Pérez, a este equipo, yo también lo veo peleando por el título, dando pelea para ser campeón, ya ha liderado dos torneos, ha estado en finales, tiene la misma nómina, ya hay un crecimiento, llega un técnico de experiencia, de mucha experiencia, Águilas Doradas, yo lo veo peleando por el título del fútbol colombiano, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, o no, porque cualquiera dirá, pues que siempre ha llegado a la final, si se pincha, se desinfla, bueno, de pronto la tercera es la vencida, o la cuarta es la vencida, uno no, pues ahí dicen que la quinta es la vencida, pero que hay proceso, que hay madurez de equipo, que hay colectividad, que hay engranaje, que hay acoplamiento de alto nivel, en este equipo, eso sí, y eso es lo que a mí me lleva a pensar, que puede pelear por el título del fútbol colombiano, Águilas Doradas, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, y cerramos con el Rojas, Asobe, con el América de Cali, ya metí, en esta nómina a Vidal, mamita querida, incluso me tocó, para poder poner a jugar a Vidal y a Cardona, modificar estructura, no defensa par, sino defensa impar, diría el maestro Juan Carlos Osorio Arbeláez, que está por allá en Brasil, le deseo lo mejor del mundo a Osorio, que le vaya bien, y que sea ese equipo que enrute de nuevo su espectacular carrera como entrenador, allá lo puede lograr Juan Carlos Osorio, en Paranaense, una buena estructura, un equipo sólido económicamente, que compite y que pelea, va a jugar Sudamericana, bueno, todas las bendiciones, todos los éxitos, para el gran manager Juan Carlos Osorio Arbeláez, en Paranaense, ha llegado a una buena casa, y una casa que naturalmente, yo creo que, que le viene bien, y que le merece, que es un gran técnico, listo, a ver, América de Cali, Graterol, en la portería, Bocanegra, García y Velasco, Velasco como tercer central, es bueno, no como segundo central, no como tercer central, incluso con posibilidades de liberarse, Escobar, la joya de la corona, y Jader, Quiñones, salida y vuelta, hay que meterle energía a eso, porque si vas a tener veteranos, también hay que rodearlos de buena energía, es la mezcla perfecta, vea ese centro del campo, Jader y Escobar, jóvenes, con energía, ¿cierto? y Vidal y Cardona, veteranos, pero con experiencia, y con calidad, Vidal, Cardona, por dentro, por fuera de los barrios, Cristian y Michael, con perfil cambiado, y en punto holgado, o Adrián Ramos, o lo que usted quiera, con este equipo América, debe pelear por el título del fútbol colombiano, a campeonar Lucas González, a campeonar, claro, debe pelear por la estrella, debe pelear por el título, con esta nómina, América de Cali, o no, opinen ustedes, ¿cuál es la mejor nómina del país? ¿la de América? ¿la de Millonarios? ¿la de Junior de Barranquilla? ¿la de Nacional? ¿quiénes están para campeones? Para mí, la mejor nómina, la tiene Junior de Barranquilla, no menosprecio, la de Millonarios, que es muy sólida, la de América, que ha llevado ya mucha cantidad, se ha reforzado, la del mismo Atlético Nacional, la del mismo Atlético Nacional, que tiene, sí, un montón de jugadores jóvenes, pero son buenos, son buenos, aunque creo que es el más quedado, de Millonarios, entre Millonarios, la nómina, la nómina, entre la nómina de Millonarios, Junior de Barranquilla, América y Nacional, de pronto la más quedada, es la de Nacional, de pronto, de pronto, de pronto, pero igual tiene una muy buena nómina, Tolima pasa que no tiene mucho recambio, pero con ese equipo, y sin torneos internacionales, puede pelear, para mí la mejor nómina del fútbol colombiano, la tiene Junior de Barranquilla, nómina, en conjunto, en cantidad y en calidad, si se quiere, y ahí muy cerca, pues, América de Cali, en fin, para pelear título, veo a varios, veo a América, Águilas, Tolima, Millonarios, Junior, Atlético Nacional, Medellín, está parejo esto, el mismo Santa Fe se puede meter, pasa que, esperemos que haga equipo, pero hay varios, cuando le estoy hablando de Junior, de Nacional, para pelear título, Junior, Nacional, América, Millonarios, Deportes, Tolima, Medellín, Águilas Doradas, le estoy hablando de 7A, 7A, está parejo el fútbol colombiano, hoy por hoy, no hay un super equipo, que uno diga, wow, este pulveriza como, como el Nacional de Osorio, por ejemplo, que parece, no tenía, o el Nacional de Rueda, cierto, que ganaba, ganaba porque ganaba, el fútbol colombiano, ahora está más parejo, más equilibrado, evidentemente está más parejo, más equilibrado, y por eso, hay varios equipos para pelear, y bueno, un montón, para meterse al grupo de los 8, pasa que no hay cama, para tanta gente, porque es que les estoy hablando, de 7 aspirantes a título, 7, incluso metiendo al Santa Fe 8, va a estar bueno esto, va a estar bueno esto, opinen ustedes, like, si les ha gustado, si no doy un like, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, y un abrazo y chao, chao, sí, chao, 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 parche, y que empiece la opinadera, los leo, quien va a ser el campeón, chao, parche.